Melodía de We Wish You a Merry Christmas, forma lenta. Sol, do, do, re, do, si, da, la, la, re, re, mi, re, do, si, sol, sol, mi, mi, fa, mi, re, do, la, sol, sol, la, re, si, do. Repetimos. Sol, do, do, re, do, si, la, la, re, 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 do, si, sol, sol, mi, mi, fa, mi, re, do, la, sol, sol, la, re, si, do. Parte de la melodía. Sol, do, 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 si, si, do, si, la, sol, re, si, do. Repetimos. Sol, do, do, si, si, do, si, la, sol, re, mi, re, do, sol, sol, su, la, re, si, do. Ah, perdón. Sol, do, do, re, do, si, la, la, re, re, mi, re, do, si, sol, sol, mi, mi, fa, mi, re, do, la, sol, sol, la, re, si, do. Ahora voy a tocar un poco más rápido. Partido. Partido B. Partido B, repetimos. Partido B. Partido B. Partido B.